Aquí tenemos este grupo de papilleros. De amazona o crocefala, oratrix, magna. Podéis ver la diferencia que existe entre el macho, que es aquel más grande, con un amarillo espectacular. Son animales que nada más tienen tres años y tienen unos amarillos que son realmente increíbles. Entonces, estos pájaros, conforme se van haciendo más mayores, el amarillo cada vez les cubre más. Y llegan a mostrarse algunos ejemplares, prácticamente la mitad del cuerpo amarillo. Muy bien. Y la mitad del cuerpo verde. El oratrix magna es uno de los mayores amazonas que hay. Y una de sus peculiaridades es que tienen el pico de color blanco. Como todos los amazonas o crocefalas, realmente el habla es espectacular. Hablan fenomenal. Llegan a hablar realmente bien. Y aquí me encontráis, dando de vacía, al grupo que tenemos de cría, que como os he dicho está compuesto por un macho. Aquí el macho, que como veis está bastante cubierto, de pluma amarilla. Tiene ya incluso hasta en la espalda algunas plumas amarillas. Este ejemplar esperamos que con 20 años sí que tenga la mitad del cuerpo amarillo y la mitad del cuerpo verde. Esta enrita también es muy buena. Ya la vemos algunas plumas amarillas. Muy bien, muy bien. Y aquí con tres preciosos ejemplares de Amazonas oratrix nos despedimos. Recomendándonos, son un poco caros, pero la verdad que son de los amazonas que mejor hablan. Y realmente cada año parece que tenemos un pájaro nuevo porque cada vez el amarillo les va bajando más. ¡Gracias! ¡Gracias!